Rajoy se va de visita a ver a Theresa May, así que le queremos dejar unas ideas para que se las comente en sus conversaciones. La Unión Europea y el Reino Unido están intentando cerrar la primera fase de las negociaciones sobre el Brexit, centrada en tres asuntos principales, el acuerdo financiero, la situación de Irlanda y los derechos de la ciudadanía. Si logran alcanzar un compromiso, pasarán a negociar un acuerdo comercial. Tanto Theresa May como la Unión Europea dicen querer poner los derechos de la ciudadanía en el centro de la negociación, pero en la práctica los están utilizando como rehenes, como fichas intercambiables junto a otros muchos temas. Nueve meses después de que empezaran las negociaciones sigue sin haber un acuerdo sobre los derechos de la ciudadanía. Además, el acuerdo sobre los derechos de la ciudadanía sigue supeditado a que haya un acuerdo global. Es decir, que si por cualquier otra cuestión se rompieran las negociaciones o si uno de los 28 estados de la Unión Europea no ratificara el acuerdo, miles de personas podrían ver amenazado su derecho a trabajar y a residir en el país en el que viven. Señor Rajoy, dígale a Theresa May que para España los intereses de la gente van primero. No aceptamos que los derechos de nuestros compatriotas sean rehenes o piezas de negociación subordinados a los intereses de las grandes empresas o a esos acuerdos comerciales. Queremos que se garanticen los derechos de las personas independientemente de todas las otras cuestiones. El derecho a la movilidad, al trabajo, a la residencia, a las pensiones deben ser reconocidos de inmediato. Señor Rajoy, le pedimos que por una vez sea valiente, que defienda y proteja a nuestros compatriotas. Y ya que está usted allí, le pedimos que les escuche, que atienda sus necesidades, que deje de ignorarles. Igual así entiende usted que es su responsabilidad hacer algo para que quienes quieran puedan volver a casa.